Gracias a Milestone, volvemos a participar de nuevo en el campeonato de MotoGP tras dos años de sequía. La gran pasión por la simulación que siempre ha demostrado este estudio italiano se centra de nuevo en las dos ruedas. Tras ofrecernos el año pasado la tercera entrega del juego World Rally Championship. En MotoGP13, además de poder jugar en los modos campeonato, gran premio o saltar directamente a la acción instantánea, es con el modo trayectoria el largo modo principal con el que iremos saboreando toda la experiencia que nos ha preparado Milestone en esta entrega. En ella no solo tenemos que ir subiendo posiciones en la clasificación, sino además conseguir nuevos patrocinadores. Cuantos mejores resultados, más fama, más publicidad, más ingresos, mejor equipo. Que se nos ofrezcan pilotos y escuderías al desbloquear tanto de la categoría reina como de Moto2 y Moto3, es todo un aliciente para los apasionados de estos juegos, permitiéndosenos también opción de juego multijugador, tanto a pantalla partida como conectados online, disputando distintos modos de juego. Si algo ha caracterizado a Milestone desde sus inicios, ha sido siempre su casi obsesión por representar fielmente todos los aspectos de los vehículos que tratan, de buscar la simulación más exigente. Como ya hicieron en Superbikes, por ejemplo, cada moto tiene su propia representación y diferencia en su conducción. Esta dedicación también se nota en todo el juego MotoGP13, aunque el resultado es algo irregular. Las motos resultan creíbles en su diseño, ruido de motor y peso, pero el comportamiento de las mismas y la respuesta en su pilotaje pueden resultar algo frustrantes en la primera toma de contacto. De hecho, habrá carreras que ni acabaremos, desistiendo directamente. El balanceo brusco de nuestra moto al salir de las curvas o al ser golpeados por los rivales y las tomas de curva casi automáticas restan credibilidad a esta entrega. Es como si se hubiera querido otorgar un mayor grado de realismo que no ha acabado de quedar bien pulido. Si eliminamos todas las ayudas en conducción, tendremos un mayor desafío, más exigente de lo esperado, por culpa de los vaivenes que hemos indicado antes, los rivales, poco habituales en los juegos de MotoGP, costándonos mucho recuperar posiciones. Sean de la categoría que sean, los rivales son bastante agresivos, con comportamientos muy mecánicos que siguen muchas veces las mismas rutinas. No tendrán ningún reparo en fregar su moto con la nuestra y buscar ese adelantamiento imposible en las curvas. La sensación de velocidad es buena, correcta, como se espera en este tipo de juegos, pero el control no está depurado al 100%, demasiado sensible en ocasiones y con algunas respuestas bruscas a nuestras órdenes en otras. Las caídas fatales están bien representadas, así como otras animaciones del piloto, basadas también en la captura de movimientos. El detalle más nimio de las motos está fielmente representado, con un aspecto impecable, creíble a primera vista. Los circuitos y sus elementos decorativos no ofrecen la misma dedicación, otorgando una calificación solo correcta, no llamativa, con algunos fallos técnicos como texturas algo sencillas o popping. En PS Vita el resultado es algo más pobre visualmente, así como ofrece un comportamiento algo más arcade que el de las versiones de Sobremesa. La narración española a cargo de Keiko Ochoa y las distintas canciones que acunan sonoramente el producto, gozan de una buena calidad. MotoGP 13 puede ser un gran y largo desafío para aquellos que busquen un reto mayúsculo, pero ciertos aspectos mejorables rebajan la experiencia satisfactoria que podría habernos dado este producto. Tampoco ayuda el que el pack de pilotos míticos llegue a través del LC previo pago.